¿Qué está pasando, Ruquilla? Dámelo. Nada, Gumus. Es solo que la señora Seref insistió con que tengo que usar esto. No te preocupes por mí. Ya me conoces. La tía Seref y yo siempre discutimos. Ya pasará. Basta, hijo. Comprender es una cosa. Pero ya estuvieron aquí casi un mes. Aún piensan que son invitados. Eso no es posible. Mamá, ellos trabajan perfectamente bien en la casa. ¿Qué más quieres que hagan? Tú no me escuchas y no me entiendes. Yo soy su jefa. Tiene que hacer lo que yo diga, ¿no? Mamá, tengo a cargo a cientos de personas. Si yo pensara como tú piensas, no tendría a nadie trabajando para mí. Yo he administrado esta casa durante años. A Orhan puedo soportarlo. Pero no quiero a esa niña maleducada pisándome la falda. Muy bien. Voy a terminar con esta guerra que tienes. ¿A dónde vas, Mehmet? Te escribir, te escribir, te Yahoo. ¡Oh!